Música Ese beso de tu boca que me sabe a mí está fresca que se escapó de tus labios Y se metió en mi cabeza, ese beso de aunque el sueño Cuando las penas me hacen ya que me llevo al mismo cielo Y a la tierra me regresa y tierra está, reta y tierra está Y aunque ya no tenga culpa, ese recuerdo de tu beso Me gasta la locura, sí, 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 con la boca Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Eres mi consentida, la viñita de mi corazón O la que me escucha la vida, la que gana mi seno La que se pone más linda cuando la llevo un fiel Que esa que ella está en mi cama, con los ángeles se acuerda Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida Y si estás con tu mirada, la luz de la vida mía Que el corazón se me traje cuando me toques el alma Y la piel se me derrita cuando tú quieres enamorar Que el corazón se me derrita cuando te quede un sentimiento Que sepan una cariña, brindando los gastos bien Que el amor o el desespero, como lo fue luna nueva Que cuando tú estás conmigo, la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Y un rayo calumbrece, yo de este y este es el movimiento ¡Una bulla! ¡Toco las palmas! ¡Más fuerte, más rápido! ¡Vamos! Se parece el mango al coco Papayuela y fruta con baraguama, la cañandonga, el tamarindo y el guerrugón La pistaca y el corongoro y el melón a la patilla La guita, la pimentilla, el coco hombrico, la vacilla Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla ¡Guau! La tarde y a la mañana igual yo por la duran Catagena, San Juan, San todo mi vuelo a la nación ¡Voyando a la sábana, Santa Huerta, Sevilla! ¡Voyando a la sábana, Santa Huerta, Sevilla! Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla Se parece a Barranquilla A en la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla Y la ciudad de New Orleans 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 ¡Fuertes aplausos!